Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos en este viernes día 9 de octubre a otro programa de La Suite, nuestro penúltimo programa en este verano, extraño donde los haya, llamado 2020, donde la dirección de Hotel Garby nos prestaba y nos cedía las instalaciones de una de las suites del hotel, aquí en calle La Murtra, número 5 en Playa de Embosa, donde en una quinta planta tenemos unas vistas muy especiales a todo Playa de Embosa, que en este viernes 9 de octubre la tenemos completamente vacía. Espectacular, aguas turquesas, un poquito de viento que tenemos hoy, ya pues entrado el otoño y como artista invitada tenemos a nuestra buena amiga y DJ en la isla, Silvia O'Pere. Vamos a estar con ella, ella va a estar pinchando para vosotros durante esta próxima hora de radio hasta las 2 de la tarde, donde desde ya pedimos tu atención y tu participación a través de las redes sociales, donde vamos a estar ofreciéndote en formato video streaming a través de nuestra web www.ibizasonica.com, a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página oficial de fans en Facebook, nuestro programa de radio llamado Así La Suite, donde puedes participar dejándonos tu like, comentarios, feedbacks y demás. Por lo pronto, darte la bienvenida, yo soy Carlos Sens y te voy a acompañar en el micro también hasta las 2 de la tarde en este viernes 9 de octubre. Bienvenidos a todos a La Suite, desde Hotel Garby, hoy con Silvia O'Pere. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 en el Hotel W. La verdad que para mí ha sido espectacular todos los días. Nuevo hotel, por cierto, en la isla de Ibiza. Increíble, súper bonito, pequeñito, pero monísimo, con un público internacional de lo más entendido en música y de lo más agradable. ¡Qué bien! Sí, y pues las sesiones que a mí me gustan, daytime, en la piscina, o sea que fantástico, fabuloso, fabuloso. Y a la vez, continúo, estoy continuando todo el verano haciendo radio y sigo haciendo radio en la radio vecina, ya sabes. Que además somos vecinos de verdad. Somos vecinos de verdad. Es como un hotel, Nestor, es Playa Sol. A los cuales mandamos saludos desde aquí. Silvia, muchísimas gracias por venir, siempre por colaborar con esta casa, con tu segunda casa también, como es Ibiza Sónica. ¿Y qué te digo? Que te deseo todo lo mejor para el invierno y lo que nos queda a nosotros de nuestro verano, que es el mes de octubre. Lo que nos queda el mes de octubre, que es fantástico. Muchísimas gracias por invitarme. Así lo siento, mi segunda casa. Gracias, Carlos, de corazón. Gracias a ti, Silvia. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Silvia Operi, acompañándonos en esta penúltimo programa de radio en este viernes día 9 de octubre. Penúltimo programa de radio de La Suite. Programa que te venimos ofreciendo cada viernes entre la una y las dos de la tarde con artistas invitados, donde creo que solo he tenido a un artista invitado, que ha sido a un artista masculino, que ha sido David Phillips. Todos los demás han sido, bueno, David Phillips y y Villanuit. Y todas las demás artistas han sido chicas, todas ellas, que lo hacen muy bien y nos encantan. Y hemos tenido el placer por invitarlas a todas ellas, o las más importantes que residen aquí en la isla de Ibiza, a que pasen por aquí por La Suite. Hoy le ha tocado el turno a Silvia Pérez. Por mi parte nada más, despido hasta la semana que viene, a la cual tendremos a la última invitada, que será Mina. Os doy la despedida y no desintonicéis, porque ya sabéis que continúa la música 24 horas non-stop, con muchos más programas en este día de viernes 9 de octubre. Un beso bien fuerte y happy weekend to everyone. ¡Chao, chao, amigos! ¡Vale a Dios! ¡Hijo y ahí! ¡Hijo y ahí! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!